Esta foto la tomamos para anunciar nuestro matrimonio para que todos nuestros amigos supieran. Estábamos muy emocionados, mira, puedes ver nuestras caras. Ese día trabajaste muy duro para que todo saliera perfecto. No olvidaste ningún detalle. Mira lo lindo que se ve Alas ahí con su traje. Se la mandaste a hacer a su medida. ¿Quién era el diseñador con quien trabajaba siempre? Mira, eso es cuando llevamos a Alas a los juegos. Estaba muy feliz. Se subía todo lo que podía, uno tras otro. Esa fue la primera vez que comió algodón de azúcar. No me acuerdo de eso. No lo recuerdo, Harun. Ya vas a recordarme, amor. Recordarás con el tiempo. No te preocupes. A Alas le encanta dormir en nuestra cama con nosotros. Pero no siempre lo dejas. Mira, Alas, tomó la cámara. ¿Dónde la encontraste? ¿Ah? Dame eso. Dámela. Ve con tu madre. Yo los grabaré. Ven, hijo. Eso es, muy bien. ¿Cómo la encontró? ¿Dónde la encontraste? ¿Dónde encontraste esto? ¿Cómo sabes cómo usarla, bebé? ¿Sabes? Hijo, siéntate al lado de tu madre. Dale un beso. ¡Oh! El mejor beso del mundo. Espera un segundo. Yo también quiero besar a tu madre. Espera, espera. Espera un segundo, voy. Saluda, mi amor. Saluda. Te amo, querida. ¡Oh, yo también te amo! Bésame tú, Alas. Cariño, te ves muy cansada. Anda a descansar un poco. ¿Puedes ponerla otra vez, por favor, Jaron? Quiero verla. ¿Seguro? Seguro, mi amor. Claro. ¿Dónde la encontraste? Dame eso. Dámela. Ve con tu madre. Yo los grabaré. Eso es. Mi amor, ¿puedes recordar algo? ¿Dónde encontraste esto? ¿Cómo sabes cómo usarla, bebé? ¿Sabes? Hijo, siéntate al lado de tu madre. Haru, ¿me puedes traer, Alas? Dale un beso. ¿Seguro? Dale un beso. Sí, lo traeré. Espera un segundo. Yo también quiero besar a tu madre. Espera, espera. Saluda, mi amor. Espera un segundo, voy. Saluda. Te amo, querida. Bésame tú, Alas. Mira, mamá. Llegó papá. Sí, llegó tu papá. ¿Dónde vas a poner ese bloque? ¿Lo pondrás aquí? Sí. Aquí. ¿Aquí? Sí. Bueno, está bien. Este va acá. ¿Eso crees? ¿Seguro? Ajá. Mira, papá. Mira, papá. Mira cómo lo hago. Listo. ¿Terminaste? Mira, papá. Lo hice con mamá. Sí. ¡Vuelvelo! Gracias por ver el video.